Venga, haciendo la antorcha Que es de noche A ver, quita Doña, quita que tengo prisa Venga, si, no está loco Anda, mira Se estaba durmiendo, eh ¿Qué, descansando? Venga, habla ¿Qué miras? ¿Dio que es aquí? Anda, mira Pero tío, no puedes dormir cuando me vayan ¿Ahí no vas a dormir? En fin Ja, ja, ¿qué? ¿A qué no puedes dormir? Yo te lo dije ¿Qué tal tú me ha vuelto y tanto? Sí, sí Acuérdate otra vez No te voy a dejar dormir No te voy a dejar dormir Bueno, ya os dejo tranquilo Yo voy No, no sé como los demás No, no sé como los demás A veces me pierdo No estoy segura de que me voy Pero no La casa esta que se quemó ¿Dónde está? Pues sí Es esta Seguro No queda nada ¿Dónde? No cariño No cariño, no me conoces El humo me despertó Hacía calor Y me entró miedo Casi que me escondí Luego todo se enfrió Y oscureció Ya no tengo miedo Pero estoy sola ¿Quieres jugar conmigo? No, yo ahora no puedo jugar, eh Vale Vamos a jugar al escondite ¿Al escondite? Si me encuentras, te lo digo Pero tenemos que esperar A que sea de noche La otra también está jugando Y no puedo salir hasta entonces No puedo decírtelo A lo mejor me oye Está cerca Si me encuentras tú primero Te lo contaré Vaya La niña esta me enredó Ahora jugó al escondite A ver, ¿dónde se lo ha metido? ¿Hola? ¿Dónde te escondiste? ¿Y dónde está la LED? Joder, qué susto ¿Qué se ha escondido? No, no te acercas tú ¿Ah? Hay que ver Me has encontrado La LED también me buscaba Pero me alegro de que te hayas adelantado A la LED le dijeron que nos quemara a mamá y a mí Pero no quiso Quería jugar conmigo para siempre Me besó en el cuello Y me quedé tan fría Que el fuego no me hacía daño Te besó en el cuello Sí, la maté yo Sí, sí Que sí, que sí Que ya lo vemos Pensé que se había marchado Para unirse a los capos de la tormenta Pues no Pobre la LED Comenzó a pasar mucho tiempo con Alba Aunque una semana antes La despreciaba De hecho La noche en que desapareció Se suponía que iba a reunirse con ella Alba me dijo después que nunca apareció Nunca pudo decirle adiós ¿Crees que Alba? Pero eso significa que... Sí ¿Por los dioses? ¿Crees que Alba es una vampira? Sí No, te equivocas Tienes que equivocarte Puede que la LED haya encontrado su fin en la ciénaga Me niego a creer que Alba haya tenido algo que ver con esto No hay forma de que puedas demostrárselo al ya ¿Es que no estés pensando en Alba? Pues sí Estoy pensando en Alba Vamos a dejar que pasen unas horitas Aparece la cosa de vampiros ahí Vale Pues nada Lidia Vámonos Venga, sígueme A ver Voy a seguir corriendo como una loca Y no se van a tener que ir Vale Por aquí Vale Es esta casa que tenemos aquí Mierda No me deja entrar Vamos a esperar Vale Tampoco me deja entrar Lidia Vigila ahí Yo no quiero que nadie me vea Aquí por son de la cerradura A ver Joder Ay, casi Chos Venga Ay Ay No, no creo que no hay nadie ¿Qué? Anda Vampirito ¿Qué es ahí? ¿Eh? Anda Mira Mira, tiene un diario aquí Ja Me lo voy a llevar A ver Anda Ven acá Te voy a poner otra vez aquí Esta piernita Aquí dentro Y esta otra Por aquí Anda Mira Si has quedado Perfecta Ja Como si aquí no hubiera pasado nada ¿Eh? Así Aquí Tiene monaditas No, me voy a portar bien A ver Vamos a contarle la historia Aquí al yard Sí Me lo dejiste hace un rato Hija mía ¿Tú qué? ¿Estás cómoda? Ese señorcito mola, ¿eh? Sí Pues no veas Sí, sí Puedes hacer acusaciones así Sin ellas Así que es cierto Esa perra traidora Mortal está en deuda contigo Toma Se te prometió una recompensa Por resolver el crimen Pero necesito que me hagas otro favor Mortal sigue en peligro El diario menciona a Mobarth Un vampiro maestro Al que yo daba por destruido Hace un siglo Reuniré un grupo de guerreros hábiles Para arrasar la guarida de Mobarth Esperarán fuera que los vives Sí, sí Mándame aquí, guerrero Sí, venga No Hay grupo Tienen ganas, ¿eh? Sí, sí Vamos Sí, sí La mataré, la mataré Vamos Tienen que seguir Ey No ¿Tú has visto a mi madre? ¿Esta gente? ¿No me sigo o qué? ¿Se arrepintieron? Vamos, Lidia Pensé que te querías quedar atrás con ellos Tienes que probar El nuevo escudo De la nueva masa ¿Qué te pasé? Están guapísimos A ver qué tal te va La nocuba está ¿Esta sería por aquí? Uy Aquí hay sangre A ver ¿Dónde están los vampiros aquí? Vaya ¿También hay arañas o qué? La sonda de las arañas A ver Al lío Bueno Por aquí hay alguien sentado Buah A ver Voy a ir por aquí Oh oh ¿Oí algo? Fueron cosas mías Eh, ¿qué haces ahí? Toma ¿Cómo bajaste? ¿Y toda esta fiesta aquí de cuerpo o qué? Vaya, vaya ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Anda, mira ¿Qué tenemos por aquí? Al que hay que matar Buah, pero es que aquí no le puedo dar Espérate Le voy a dar a este ¿Has oído algo? Sí Uno menos A ver Buah, ahí más, ahí más Espérate A ver, Lidia Quítate Joder, Lidia Venga Dale a Lidia Que eso ya no le queda nada Vale, muy bien A ver este Pumba Lidia, levanta Vamos, Lidia Que no lo comemos, eh Al vampiro este no lo comemos Está tirando la mierda esa de rayos Toma ya Espérate ya que tirito anda Ahí Muerto, muerto Muy bien Muy bien, Toby Buen trabajo Dios, más monedas Espérate Porque voy a hacer aquí una limpia No se puede desaprochar Aquí cayó otro ¿Y ahora? A ver Vamos a ir por aquí Oh, oh Vaya, vaya Hay alguien por ahí Espérate Porque La antorcha me la quito Para no dar alcance Ahí va, ahí va La voy a pillar por detrás Que bueno Que bueno Pues nada Venga Vamos a seguir Ya esta zona está limpia Vamos a ir por aquí ahora Espérate Voy a ir por aquí A ver ¿Algún vampiro? ¿Algún vampiro más? Mira Ah, ahí hay uno Dale Muy bien Me encanta verte lidia con Con el escudo Y con la masa esa Vale Y ahora me falta Este lado Mira Aquí hay uno ¿Eh? O sea Te peguen una flecha Y dice ¿Eh? Te diría Uy Uy, uy, uy Uf Con suerte Despídete A ver ¿Qué escondías por aquí? ¿Moneditas? Muy bien Lidia Sí Tú vete ahí calentando Vale 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 Venga 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 Lidia Que nos vamos Lo existe pero fuera ya ¿Eh? No sé ¿Dónde estás metido? Igual se ha quedado en la mesa aquella Que había un montón de cosas Para picar Se ha quedado cenando ¿Eh? Mi madre me llama Es mi hora de ir a la cama Estoy muy cansada Sí Vamos a ir a la cama mejor Porque ¿Y estos? Pero tío ¿Qué habrá adentro? Nada Porque ya me los cargé yo todos Bueno Sí, sí Había un par de ellos Pagarán por sus actos Claro Pero ¿Y si la enviamos a ella primero? Sí, claro Se supone que venían hecha buena mano Se han quedado aquí fuera palicando Y después cuando salgo yo Como que aquí no pasaba nada Más listo A ver Esta mujer ¿Dónde estaba? ¿Dónde era la casa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, mira Es esta Es esta que tenemos aquí ya Ah, mira Una gallinita ¡Gallinita! A ver ¿Todavía no estás a dormir? Vaya Pero mírate Si al menos todo el mundo Se comportara como tú Por los ocho No te creía capaz de hacerlo Quizá ahora podamos pasar página Acepta esto como símbolo de mi gratitud Oh Dinerito Me gusta Hasta la próxima Bueno ¿Viria qué? Buah Ese tono verde me encanta Pues nada Nos vemos Chao Chao Ya No Veo Santiago